Esta noche, Imágenes tiene el gusto de presentar las manos calientes, las voces, los ritmos de Ray Barreto y su orquesta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Queremos darle la bienvenida a la orquesta completa. Gracias. Y hay muchas personas aquí que quisieran saber, ¿qué tú crees de la música que se escribe hoy en día de Salsa, del mensaje que lleva? Bueno, básicamente la música originalmente empezó como música que se dice de Bochinche, de la vecina, de María, de Pedro, de Juan Pero ahora la música se está convirtiendo un poquito más profundamente a un mensaje social y mensaje político Y a través de la música se está levantando la conciencia del público más, porque la responsabilidad del artista, según mi punto de vista, no es solamente entretener, sino traer un mensaje válido para el público Fantástico, Rey, eso está muy positivo en términos de cómo puede crecer nuestro pueblo, ¿no? Exacto Fantástico, y ahora mismo, ¿cuáles son los planes de la orquesta futuros? Bueno, tenemos ciertas cosas muy bellas, muy grandes que van a pasar Número uno, que vamos a visitar a Puerto Rico otra vez en diciembre, a hacer unos conciertos allá Y cuando grabemos ahora, hay la posibilidad de hacer una sorpresa que no se puede hablar ahora precisamente Pero para una compañía grandísima y hay una gente que tiene fe en la música latina, que puede crecer y hacer algo más entre el ambiente norteamericano Para darle más ambiente a nuestra música y poder llevar el mensaje de nuestra música al territorio adentro de, entre los norteamericanos, los canadienses Ya que hemos ido a África, hemos visitado a toda Sudamérica Ahora es tiempo de aquí, que este país, donde nosotros vivimos, nos dé reconocimiento a nosotros porque nosotros hemos contribuido bastante a esta cultura Eso es cierto, y de hecho yo he visto muchos grupos americanos donde están introduciendo muchísimos instrumentos de percusión, ¿no? Exacto Que básicamente son identificados con la música latina Exacto, pero ahora es el tiempo de dar el crédito al creador, que son nosotros los latinos Exacto, vamos a dar un aplauso porque eso merece un aplauso Fíjense Siempre a veces nos preguntan, bueno, ¿con qué tú te compararías? Si es un árbol, ¿con qué árbol tú pensarías que tu personalidad se identifica? Y yo, en este caso, me atrevo a decir que yo te compararía con el roble, que es uno de los árboles más fuertes, de más hidalguía e indestructibles, como decimos nosotros y como te han llamado Así es que tú eres el roble de los New Yorkians aquí en Estados Unidos Muchas gracias, pero quiero que todos entiendan algo según mi punto de vista Físicamente nadie ni nada es indestructible Pero el espíritu, cuando es sincero y verdadero, nunca muere Eso sí que es indestructible Ah, bien Bueno, ese es el espíritu de Rey Barreto ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Dices que no es verdad, que lo mío pasó Pero aquí traigo pruebas de tu equivocación Sé que no tienes fe, que lo voy a gastar Sé que no tienes fe, pero voy a chutar Mientras que tenga vida, que lo voy a probar Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Me gusta criticar mi individualidad Aunque soy diferente, yo también puedo llorar Quiero en mi corazón la sin tranquilidad Pero si me provocas, el fuego te va a quemar Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Se ha complicado tu problema, cuidado no te prendan vela Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Se ha complicado tu problema, yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' enter condena ¡Vamos! ¡Abre mano, Rey! ¡Las manos duras! ¡Las manos duras! ¡Las manos duras! ¡Las manos duras! Yo vine pa' enter condena 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 ¡Ay, ten cuidado que mi juego te va! Yo vine pa' enter condena Pero yo vine pa' enter condena Yo vine pa' enter condena Pero que traigan extinguidores Y que traigan lo que quieran Yo vine pa' enter condena Candela, 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 candela Yo vine pa' enter condena 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 Soy la rumba que vuelve triunfante, borracha y coñac y felicidad. Soy el rico del mundo elegante, del pobre suburbio y de Rúlevar. Vuelvo a Cuba, Cuba, que todo ha cambiado, lo sé. Con cadencia de mar y vacío, pero sigo al arco, para siempre. Repita el recuerdo del viejo solar, donde escucho la voz del rumbero de ayer. Que repique del viejo tambor. Si al calor del agua ardiente, mi gente caliente, se puso a corear. Mamá quiere mamá, mamá quiere. Yo soy la rumba del mundo elegante, que a mi cuerpo no me quiere. Mamá quiere mamá, mamá quiere. Yo vente para el barrio, ya viste rumba, ya voy al coche, tambor, tambor. Mamá quiere mamá, mamá quiere. La rumba, señores, soy yo, pa' que se entere. Mamá, mamá, mamá quiere, mamá, mamá quiere. La rumba fue una que nació y nunca llegó la rumba, la rumba llegó. Mamá quiere mamá, mamá quiere. Mamá quiere mamá, mamá quiere. Mamá quiere, mamá quiere. ¡Vamos! ¡Campanero, campana! ¡Vamos! 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 Mamá quiere mamá, mamá quiere mamá. Mamá quiere mamá, rumba buena ya bebé, mamá quiere mamá, rumba buena ya llegué. Mamá quiere, mamá, la buena noche sube Mamá quiere, mamá, la buena noche sube Mamá quiere, mamá